La puerta de salida La puerta de salida La puerta de salida La puerta de salida Esta es la última vez Hay otros caminos Una recorrer Algunos buscan La puerta de salida Yo busco la de no volver La de no volver La puerta de salida La puerta de salida